Compas, reportan un enfrentamiento entre policías estatales y delincuentes allá en el municipio de Cotija. Según la información del portal La Voz de Michoacán, la tarde de este sábado civiles armados se enfrentaron a tiros en contra del personal de la Guardia Civil en ese municipio ya mencionado, ya con los límites con el estado de Jalisco, lo que presumiblemente podrían ser integrantes de las cuatro letras. Tras la refriega fueron detenidos cinco de estos presuntos atacantes, mientras que los primeros reportes indican que hay tres policías heridos. Como parte de los operativos coordinados entre el personal de seguridad pública, CEDEN y Guardia Nacional, fueron reforzados durante las últimas horas esta demarcación, ya que realizaban patrullajes en las inmediaciones de la comunidad de La Laguna, donde estos desalmados sujetos con armas de grueso calibre comenzaron a disparar en su contra. Por lo anterior, los llamados entre comillas guardianes del orden repelieron las balas enemigas logrando detener a estos cinco gatilleros, presuntos miembros de la célula del cartel Jalisco Nueva Generación, a quienes les aseguraron armas largas, equipo táctico y un vehículo. Trascendió que tres de los oficiales resultaron lesionados y fueron auxiliados por sus compañeros para ser trasladados a recibir atención médica, mientras que los sospechosos, junto con todo lo asegurado, fueron puestos a disposición de las autoridades, donde se determinará su situación jurídica. Cabe recordar que apenas el pasado viernes, los estatales aseguraron a un sujeto a bordo de una camioneta robada en posesión de armamento y para este sábado en la zona serena de Cotija, fueron desactivados 20 parapetos y asegurados otros dos automotores, esto resultado del reforzamiento interinstitucional. Pues todos los días debería de ser ya la desarticulación completa de este grupo de las cuatro letras, como también los viagras, la familia michoacana, templarios y todos los que existan, ¿verdad? Para que ya no siga pasando situaciones de violencia. Ha bajado, ayer no tuvimos muchos casos, apenas este día, pues en Zamora sí ocurrió lamentablemente y tienen que bajar hasta cero. O sea, ya no pueden seguir pasando, aunque parezca menos, tiene que bajarse a cero. ¿Por qué? Porque al rato estos cabrones van a seguir reforzando y reforzando y reforzando y entonces les va a costar más trabajo a estos del desgobierno estatal y municipal y hasta el nivel federal, que también pues ya saben cómo se las gastan. Pero bueno, aquí pudieron detener la situación. Ahora, lo que no se sabe es si dejaron escapar a más integrantes del cartel Jalisco. Eso no lo han indicado. Saludos, compas.